¡Hola! Granada ProCycling, cada uno de los integrantes del CDC Castel os da enhorabuena por este primer aniversario que lleváis en la web y en las redes sociales, apoyando tanto al ciclismo granadino profesional como aficionado. ¡Enhorabuena! ¡Hola! ¡Muy buenas! Felicitar a Granada ProCycling, cumpleaños, enhorabuena por este aniversario y por el gran trabajo que estoy haciendo con el ciclismo y el deporte granadino de Andaluc, que estoy dando a conocer todo lo que significa. Un abrazo muy grande y enhorabuena, gran trabajo. Enhorabuena por ese primer aniversario a Granada ProCycling y gracias por darnos a conocer todas esas grandes promesas granadinas que, por desgracia, muchas veces pasan desapercibidas. ¡Hola! Soy Jon Henao, corredor del equipo Diputación de Leonard & Transfer y Fundación Manuela y quería felicitar al blog de ciclismo GRProCycling.com por su primer aniversario y quería animarlos a que siga desempeñando su labor como la viene haciendo y dando publicidad a este deporte, sobre todo en las categorías inferiores y Elite Iso 23 en especial. Un saludo, buenas noches. ¡Hola! Soy Juan Pablo González, del Team Nuevo Nord y estadounidense y, bueno, gracias a Granada ProCycling por decirnos dónde anda cada ciclista en cada momento de la temporada y, por supuesto, dándonos a conocer. ¡Feliz aniversario! ¡Feliz cumpleaños, Granada ProCycling! Enhorabuena por la gran labor de difusión que hacéis en la provincia de Granada y espero que podamos seguir contando con vosotros muchos años. ¡Felicidades! Muy buenas a todos, soy David Comino, del Valverde Team Terazacundi y quería agradecer a Granada ProCycling todo el apoyo que nos brinda durante todo el año y felicitarle por su primer aniversario. ¡Un saludo! Hola a todos, soy Alejandro Rupero, corredador del Cometa Cycling Team. Desde aquí quería felicitar ese primer aniversario, Granada ProCycling, y dar las gracias por todo el apoyo que nos da al cabo del año. ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo!